Música Moradores de la urbanización León de Vivero y la UPI San Andrés del Distrito de Pueblo Nuevo se mostraron indignados por la burla sufrida por parte de algunos regidores de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, quienes no quisieron asistir a la sesión de consejo donde se aprobaría un importante proyecto valorizado aproximadamente en un millón de soles y daría puestos de trabajo gracias al programa Trabaja Perú. Fíjese que una participación, un dinero que ya está aprobado se pierde por culpa de los regidores esos regidores, no sé, uno dice que está por la culebrilla, el otro ha salido, un regidor chiquillo ¿para qué sirve ese señor? He conversado personalmente con él y sin embargo se mandó a mudar de aquí estando aquí en el consejo ya, que con un regidor más se aprobaba nuestro proyecto y sin embargo mire cómo se ha quedado. ¿Ese proyecto es un sector en qué consiste? Es un parque en León de Vivero. Me imagino que ustedes han trabajado arduo para que puedan elaborar este proyecto. A ver la foto, cómo estaba ahí, cómo está, ¿dónde está la foto? Miren, nosotros ese parque le hemos hecho con ayuda de todos los moradores, hemos plantado, planta. Ahorita les voy a mostrar una foto, cómo ha estado ese parque, sin embargo lo han destruido. ¿Quién? ¿Quiénes? El consejo. De acá... ¿De qué manera? ¿De qué manera lo han destruido? El municipio mandó maquinarias. Así era, así era el parque. Miren, miren ustedes cómo estaba el parque, construido por todos los moradores. Y sin embargo, de acá del consejo, llegaron maquinarias, mataron las plantas, se supone que si destruyen algo es porque hay un dinero para construir. ¿Cuánto ocurrió esta destrucción? ¿Esto cuándo fue? ¿En diciembre del 2015? En diciembre del 2015. Totalmente indignado, señorita, totalmente apenado, no es justo, no es justo cuando ya está servido por capricho de unos cuantos. Ahí está la señorita, esta que le llama al otro, al otro, al otro, no es eso, no es para la alcaldesa. Ella lo está llamando porque quiere el bienestar de nosotros, el bienestar del pueblo. Y no es justo, no es justo que nos haga eso por capricho de ellos, incluso se le ha dicho, le va a mandar una movilidad para que se presente. Y no quiere, pues no quiere. ¿Por qué? No ama a su pueblo. Entonces, ¿con qué interés entran acá al pueblo? ¿Con qué interés? Yo creo que para cada persona ya no es decirle, oye, entró por esto, por el otro. Creo que todos somos razonables y todos estamos pensando el motivo, ¿por qué no quiere presentarse, señorita? Así venga quien venga, buen día, buenas noches, quien se hace presente, nosotros queremos el trabajo. Estamos apenados, estamos molestos, porque a nosotros no nos pagan para estar sentados, mira, desde las ocho de la mañana sentados acá. A nosotros no nos pagan, señorita. Abandonamos nuestros hijos, abandonamos todo nuestro quehaceres. ¿Con qué finalidad? Con mejorar nuestra población. Presidenta de UPI San Andrés, parque número uno, en la cual nosotros estábamos también esperando que aprueben esto, ¿no? Porque ya está todo ya. Solamente esperábamos nada más la firma de los regidores, pero como ya están escuchando ustedes que la señora también de León de Vivero están molestos. Todos estamos molestos porque... ¿Qué proyecto esperaba usted que se pueda aprobar ahí? El parque, señorita, o sea, nosotros ahí teníamos un parque que estaba tierra, entonces vivimos casi a la chacra ya. ¿Y cuántos años en San Andrés nunca se realizó ninguna obra? Entonces, gracias a la señorita Patricia que con la ayuda de ella y el trabajo de ella, el Trabaja Perú y la municipalidad coordinaron realizar esa obra, ¿no? Y ya se presentó el perfil técnico, todos los planos, todo, y la señorita Patricia nos dio la noticia de que estaba aprobado. Solamente esperaban la firma de los regidores, pero por su mala voluntad, no sé qué tendrán ellos contra la señorita Patricia de no dejarle que haga esa obra y haciendo daño al pueblo. No, porque hay mucha gente que tenía que trabajar ahí, la gente del mismo San Andrés, hay mucha necesidad. Y estamos indignados, pues vamos a tener que... ¿Pero sé que los regidores no han asistido a propósito? Parece que sí, porque sí, ellos han tenido... Hemos conversado, hemos llamado, hemos tratado de ver la manera como que vengan, ¿no? Por lo menos a exponer sus ideas, por qué no quieren firmar, por qué no quieren, ¿no? Pero ellos no se han hecho presentes. Eso significa que están haciéndola quedar mal, la señorita Patricia. Por eso nosotros estamos como población de San Andrés en representación de ellos. Yo estoy ahorita acá y todo el pueblo está indignado. Aquí en Estados Unidos se fueron ya molestos, se han ido. Y me dice, ¿qué dice usted para que usted coordine cuáles son las cosas que se van a tener que hacer? Por ejemplo, hacer una demanda, porque ellos no estuvieron aquí, no se presentaron. ¡Gracias!